Hola clase, me llamo Rachel y mi compañera Lindsay habla sobre la vida y la carrera de Mario Vargas Llosa y yo voy a hablar sobre el estilo y las características de sus obras. Él usó la geografía y es importante porque Vargas Llosa quiere usar todos los países latinoamericanos y no hay injusticia. Por ejemplo, en su obra se llama La guerra del fin del mundo. Él escribió en 1981. Esta novela es basada en Brasil y sobre la guerra de la cuñada y sobre la violencia entre los latinoamericanos y la economía mala y el caos político. Y también él escribió La fiesta del chivo en 2000. Este cuento es basado en la República Dominicana y sobre la muerte de un dictador que se llama Refugio Trujillo y los eventos que acontecen después de su muerte. La geografía es importante porque él quiere ser inclusivo con sus mensajes y sus obras. Además, él usó sus experiencias personales en sus obras. Por ejemplo, en La ciudad de los perros. Él escribió en 1963. Es sobre su experiencia en la escuela militar y las personas que él interactaba en la escuela. Y también él escribió en 1977. Este cuento es sobre sus experiencias con su esposa. Su esposa fue la cuñada del tío. Y nuevamente, es importante que él use sus experiencias personales para ser las voces de las personas. Similar es similar a Miguel Ángel Estudias también. Él usó un flashback en La Casa Verde y él escribió en 1966. Y él escribió sobre literatura también en sus obras de la verdad, de las mentiras, ensayo sobre la novela moderna. Y su otra obra se llama Cartas a un novelista. Y él escribió en 1997. Él escribió en las épocas de modernismo y postmodernismo. En la clase de español 335, nosotros aprendemos sobre las características de modernismo y postmodernismo. El modernismo tiene las características de soledad y una forma de actitud también. Él incluye en su obra de la ciudad y los perros. Esta es su primera novela. Nuevamente, es sobre su experiencia en la escuela militar y la soledad cuando él fue allí. Y en su obra se llama García Márquez, Historia de un Decidio. Es sobre su relación con Gabriel García Márquez y sobre la obra de García Márquez, 100 años de soledad. Y su criticismo de esa obra de García Márquez. Una característica de postmodernismo es el mismo más o menos de modernismo, pero incluye temas o características del humor o un tono lirical. Él incluye en su obra se llama El hablador. Él escribió en 1987. Es sobre las culturas indígenas de Perú y es cómico y tiene un tono que es relacionable con su audiencia. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!